El Low Cost Festival de Benidorm confirma las actuaciones de Sued y Kasabian. Un total de 24 grupos ya han confirmado su presencia en la ciudad del 27 al 29 de julio. Un total de 9 grupos acaban de confirmar su presencia en el Low Cost Festival de Benidorm que este verano se celebra los días 27, 28 y 29 de julio en la ciudad deportiva Guillermo Amor. A Sued y Kasabian se suman otros grupos. Se trata de la segunda confirmación de grupos para el Festival de 2012, después de que el responsable de festivales y eventos, Conrado Hernández, ya diera a conocer meses atrás la participación en el Low Cost de La Casa Azul, Iván Ferreiro de Rhinons, Second, El Columpio Asesino, La Habitación Roja, Fuel Fandango, The New Raymond, Bigot, The Zombie Kids, We Are Standard, Super Submarina, Triángulo de Amor, Bizarro y Barry Brava. Hernández ha comentado además que esta edición será especial, ya que por primera vez la actividad contará con el Certificado Vivo, Sello Oficial de Cálida Ambiental para Eventos. Un certificado que se traducirá en un plan de gestión sostenible de la producción a medida del evento y que afectará al reciclaje de los residuos generados, al uso de fécula de patata para todo el proceso de difusión y entradas y al uso de medios de transporte colectivo menos contaminantes, así como al ahorro energético.